Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, el salvador, como tú no hay dos, mi bello es salvador, soy salvadoreño, de corazón, de corazón. Bienvenidos amigos a un video más, yo soy Ulises, y aquí el Diego, y allá está el mero Jason Galvez, en los comandos del drone. Sí, aquí estamos. ¿Qué estamos haciendo? Ya droneando la parte donde se va a construir supuestamente la nueva mega infraestructura de un centro comercial llamado Plaza Mundo Cusulotán. O sea que se viene progreso a Cusulotán con todo, ya con centro comercial. Fíjense que sentía yo que en la última década Cusulotán se había estancado luego del bypass, se esperaba un progreso más rápido luego de la construcción del bypass, pero como que si la situación del país, la delincuencia y todo eso no llegaba a ser tan atractivo para los inversionistas. Pero hoy, con estas imágenes que le estamos compartiendo amigos, se puede ver ya el inicio de las primeras obras de fundación de lo que va a ser el nuevo centro comercial Plaza Mundo Cusulotán. Pero para eso también tenemos a un invitado especial que nos quiere, quiero que dé su valoración, su impresión sobre este centro comercial. Se trata de Julio Palacios, que es un usuluteco muy conocido acá en la zona. Julio, ¿qué opinas sobre este megaproyecto como usuluteco? Que viene acá una gran inversión para el municipio. Bueno, ya necesitábamos así ver algo acá en lo que es la caldera del Diablo Usulután, ya que realmente pues acá no tenemos dónde ir a entretenerlo. Y por lo menos si traen de todo un poco, si traen cines que no tenemos, que solo los recuerdos que dieron de los cines que teníamos acá en Usulután, pues acá va a ser de mucha importancia para la población, tanto cercana y aquellos que van a vender sus terrenos también, que ahora van a valer un poco más de dinero de lo que valían anterior. Si valía por ahí 10 mil hoy le van a costar, me imagino que unos 90 o 100 mil dólares, esas propiedades que estamos viendo ahí alrededor de Plaza Mundo. O sea que ya desde acá se puede decir si esa propiedad que tenemos a los costados valía 5 mil por estar por allá apartada del centro de Usulután, pues ahora va a valer más, o sea, ¿por qué? Por Plaza Mundo Usulután. Bueno, así que les estamos compartiendo estas imágenes con nuestro dron para que usted tenga una idea que este centro comercial va a abarcar los dos extremos de las calles, tanto la entrada principal de la calle principal que conduce hacia Usulután y también el bypass, así como lo están viendo en pantalla. Y ese sí era un dato curioso porque aquí no ha venido todavía Metro Centro, ¿verdad? Nada, no tenemos nada ahorita. Entonces este sería el primer megaproyecto comercial, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú qué es lo que hacías para tus compras de almacenes y digamos productos que no había usado? ¿Para dónde ibas? ¿Para San Miguel o para Zacateculuca? No, tocaba San Miguel y allá están más surtidas las tiendas, son tiendas que no están acá tampoco, entre algunas que tenemos. Pero allá buscábamos lo más barato, lo más cómodo y pues aprovechábamos la ida para visitar este tipo de centros allá en lo que es la Perla de Oriente y aprovechar el momento de viaje, porque realmente acá pues es muy difícil, no tenemos nada. Solo lo que tenemos es pues súbete al bus y vámonos a buscar lo que gustes a Oriente o a Occidente, a Salvador, si tienes la oportunidad de poder viajar con tu familia también, aprovechando también el viaje. Sí, porque estamos viendo que este centro comercial va a quedar estratégico, podemos ver al costado derecho superior de su pantalla que está acá Usulután y pues la verdad el proyecto se ve bastante prometedor. Esperamos que este sea consecuente otros comercios, ¿verdad? que quieran tener la oportunidad de invertir acá, porque la verdad hay terreno y espacio suficiente para que hayan otros centros comerciales, ¿verdad, Julio? Claro que sí, tenemos acá la zona norte, siempre carretera al bypass, zona de allá buscando el oriente, salida del centro de Usulután, o sea que hay opciones, esperemos que también pues tomen en cuenta nuestra gente para que pueda participar en este tipo de eventos así, vea. Sí. Tanto de construcción y como también en algunos centros comerciales cercanos a lo que es acá Usulután. Usulután. Estamos viendo en estos momentos en pantalla, amigos, lo que es la parte del redondel. Este lugar queda, estamos viendo ahorita la cámara hacia el norte, ¿qué es el lugar ahí? Sería hacia Santiago de María, ¿verdad? Sería hacia el norte. Sanclán, Santiago de María, Tecapán, California y Berlín, Alegría, la zona norte buscando la Panamericana. Sí, así que aquí estamos, como usted puede ver en pantalla, si usted se va recto hacia, buscando hacia el norte, va a interconectar la carretera Panamericana. Así que esto está en un punto, en un eje muy importante de la zona, donde si usted viene del lado de la Panamericana, lo va a recibir este megaproyecto que usted está viendo en pantalla. Apenas van los trabajos de terracería, pero lo que ustedes pueden observar, que ya hay una, digamos, planificación, ya hay un plano que esperamos compartir en pantalla para que usted tenga la idea de cómo va a ser todo esto. Algunas veces estamos observando ahí algunos, digamos, niveles que están sacando, ¿verdad? Posiblemente en algunos lugares van a aprovechar la topografía del terreno que es plano y que la verdad promete mucha expectativa a todos los usulutecos y todos los que van a hacer uso de estas instalaciones. Un saludo muy especial a nuestro gran amigo David Miranda, que él es originario de aquí de California y que está muy contento que este megaproyecto ya se inició y que le va a quedar cerquita de su cantón, porque aquí hay muchos cantones que hoy de la noche a la mañana la plusvalía va a subir. No digamos los terrenos colindantes de estar por acá. Sinceramente, hay muchos que van a tener la oportunidad de colocar sus terrenos a un mejor precio. Así que bueno, ya creo que vamos a ir terminando con este video reportaje. Solo hay una cosa ahí. No sé si has tenido la oportunidad de ir a Plaza Mundo a Popa o a Plaza Mundo Soyapango. Soyapango. ¿Ya has tenido la oportunidad de ir? Sí, vos cómo ves, porque viéndolo desde el dron, se mira que yo lo veo más grande, el terreno. El centro comercial que van a hacer aquí en Usulután va a ser más grande que los que están en Soyapango y a Popa. No sé qué pensás. No, sí, es cierto, va a ser más grande. Va a haber más tiendas, o sea, más entretenimiento acá en la zona. Pero sí, es una buena, es un buen, tiene buenos metros lo que va a hacer este Plaza Mundo acá, Usulután. Así que ahí estamos, Jason. Bueno, así que con estas imágenes nos vamos despidiendo y nos guachamos en un próximo video acá en el YouTubero Salvador Año. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador, soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor.